El concejal Marvin Martínez dio a conocer que en la sesión extraordinaria que realizó la alcaldía de Managua, se realizó la última modificación al presupuesto 2020. Este cerró con 5.381.159.770 córdobas, 2.000 millones de córdobas a menos, a pesar que hubo nuevos contribuyentes. Que se anexaron a cubrir o a pagar sus impuestos por más de 47 millones de córdobas, la planificación del presupuesto fue deficiente. Lamentablemente no se dio a como en los años anteriores, tampoco se había dado cumplir con la meta de recaudación tributaria. Este presupuesto, que inició con un monto de 7.386.280.000 córdobas netos, termina en 5.381.159.770 córdobas netos, incluyendo un saldo inicial que había quedado de la caja anterior. En este presupuesto son más de 2.000 millones de córdobas menos de la proyección que se tenía, por lo cual el día de ayer se aprobó esta modificación ajustada a la realidad del bolsillo de los Managua, que a pesar del esfuerzo que están haciendo por pagar sus impuestos y estar al día, no se cumplen con las metas proyectadas desde la alcaldía de Managua. Martínez afirmó que el presupuesto del próximo año es inferior al del 2020. Mira, en el próximo año viene un presupuesto de alrededor de 6.000 millones de córdobas, que es inferior a la proyección inicial del 2020. Pero ajustándolo a la realidad, como te digo, del bolsillo del nicaragüense, podríamos decir que podría ser similar a como está cerrando el año 2020, similar podría ser la proyección presupuestaria para el próximo año, a pesar que el próximo año es un año electoral, donde los programas y proyectos tienden a convertirse en una herramienta de proselitismo político, porque obviamente el gobierno de esa manera viene enamorando o cautivando un voto para seguir manteniéndose en el poder. Noticias 12, Darlene Tellez.